Y dice, va y nos deja. Ah, la semana pasada de casa tiré un par de frutas y arreglé el sistema. Me encanta, me encanta. ¿Qué es lo mejor que hay? Claro. Que arregle. Que arregle y que venga atrás. Claro. Claro, qué frase esa, ¿eh? Además estuviste como una semana en tu casa, ¿no? Con la cuarentena. Claro, la cuarentena obligatoria, así cumpliendo. Esa familia. A rajafincha. Esa pobre familia. No, no, tiene más cuarentena que no. Sabíamos lo que era una cuarentena y ahora somos especialistas, damos cátedra. ¿Sabes lo que es todo el día el Coco en la casa de la señora? Olvidate. No, pero a Coco le pones a una pared, a unos ladrillos y lo dejaste. La familia se va a un hotel, cuando el Coco está ahí, se va a un hotel. No. Escuchá, mirá lo que tengo para contarte. Mirá, sube la música. Mi novia quiere gozar, bailando con Panky Salsa. No me acuerdo entre veces. Mi novia quiere gozar, mi novia quiere bailar. Bailando con Panky Salsa. Mirá que es el ritmo. Funky. Salsa. Funky. Salsa. Mirá que es el ritmo. Eso, Rada, Rada. Está a montar este tema, se llama Funky Salsa. Funky Salsa. A mi novia le gusta el Funky Salsa. Mirá lo que tengo capaz de compartir contigo. ¿Qué? Esto es increíble. En septiembre, 22 y 23 de septiembre, estoy en la Trastienda. Las entradas están por hábitat. El 25 estoy en 33 en la Hacienda. En octubre, sábado primero, Durazno Teatro Español. Atención, Durazno. Así me vengo, así. Está completa esa jajaja. Así me vengo. Qué verdad. Como el sillón de payaso. ¿Eh? Pago lo que sea, pago lo que sea. Señores. Pago arriba. Pago arriba. Pago arriba. Te haces rico. El chivo gratis. No, no es gratis el chivo. Yo lo arreglé con Coco. Le tengo que dar tres gambas cada vez que lo digo. Bueno, después te lo doy Coco. No hay problema eso. Usted tiene crédito. No, tres. La plata no lo es todo. También están los cheques. Bien. Bueno, Tavales argumentó la no citación de Cavani. Priorizó lo físico. No viene Cavani. Se queda Cavani. Estos ingleses, vos sabés que me da una bronca a mí. ¿Qué te pasa, inglés? Andá. Pero vio que Tavales dijo que lo estaba cuidando de algún modo. ¿Qué lo va a cuidar? Escuchame, pusieron una cuarentena de como 40 días para que los jugadores no vengan, estos ingleses. ¿Qué tenés, inglés? No tenés nada. Las Malvinas son argentinas, inglés. ¿Qué? No, puta. Inventaste el fútbol y no le ganaste a nadie. Inventaste el fútbol y no le ganaste a nadie. Los Beatles son de Tacuario. ¿Para qué inventás algo que después no sabés jugarlo? Tomá. Tomá, pavó. No tenés nada. Chame, inglés. Pura niebla. No se ve nada en ese país. Está loco. A mí me regalaban los pasajes para ir a Inglaterra. Sí. ¿Sabés lo que le dije? ¿Para qué? Si no veo nada. Claro. No hay nada en el palacio de Buckingham y nada más. ¿Qué te crees que sos? Los cuatro de Liverpool. Andá. Hacemos ocho con el Liverpool nuestro. ¿Eh, Gonzalo? El Wembley, ¿sabés lo que es? Es una calcita, güey. ¿Eh? Esa, 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 esa. Bueno, eh. En Wembley se juega al tenis. Claro. En Wembley, claro. Y así podemos tratar de las dos. Bueno, señores, bajó la nafta, señor. Bien, nos va. Bien. Uruguay nos va. Ah, bajó 48. ¿Cuánto bajó? 45 pesos. Ah, bien. 40 centésimos. ¿40 o 41? Qué bien. Qué bárbaro. Ah, ustedes son muy irónicos. Ah, qué poquito 40 centésimos. Ustedes porque viven una vida que no es tan centrada. Claro, pero qué cargada. Pero, Monta, ¿a qué no le importa el tema del dinero? No me va a importar a mí. Yo estoy al tanto de todas las bolsas bursátiles del país. ¿Las bolsas qué? Bursátiles. Son las que bursan. Eh, eh. Ah. Bursátil es cuando apretás de noche para dormir. No, eso es bruxismo. También, bruxismo es otra cosa. El bruxismo es leninismo. ¿Qué? Claro. No metes el comunismo acá. Ah, no. No, pero ¿qué tiene que ver? Marcista, leninista. Está entreverando todo. Sí, los jóvenes ahora, viste, cómo son. Y se va, y se va. ¿Por qué? No, escucháme, el avión ni lo uso. ¿Cuánta plata? ¿Qué pasa? Ustedes no ahorran porque no saben, chiquilines. Yo, por ejemplo, en esta baja de combustible, ¿sabes lo que hago? ¿Qué? Yo voy como ustedes, ay, medio tanque. No. Voy y le digo 12.000 litros de nafta, Lenin. Claro. ¿Y dónde los mete? En pidones, los tengo todos en el fondo. Entonces, ¿qué hago? Cuando sube. ¿Qué? ¿La vende? Está ahí voy a vender la nafta. No, no, Montecarro. No, Montecarro. Sí, claro. Se puede hacer eso, no se puede vender la nafta. Y abajo casa, casa, todo el predio. Abajo es un tanque de nafta. Ay, no, qué peligro, Montecarro. Es un peligro hacer eso, no puede. No se te caiga una chispa porque vuelo a todo carrajo. Claro, no puede hacer el asado. Ay, Montecarro, es un peligro lo que está diciendo. No, no, no. Vuelo a todo carrajo. Abreu volverá a las canchas para jugar al fútbol en Minas. ¿Qué es la canción de Loco? La cumbia de Loco, Abreu. No había dejado el fútbol. ¡Opa! La cumbia de Loco. Esas canciones, debe ser el cristiano que más canciones le han hecho. ¡Qué maravilloso! Sí, Abreu volverá a las canchas para jugar en el fútbol de Minas. Yo entiendo que quieras seguir jugando, pero no podés entrar en el fútbol de mujeres. Vos ya jugaste en... ¡No! Vos femeninos, yo ya venís jugando. No, la ciudad de Minas. Ah, porque él es... Perdón, perdón. Cumplirá uno de sus sueños pendientes, jugar en su tierra natal. El Loco, Abreu, volverá a las canchas para jugar en Olimpia de Minas. Mirá el torneo minuano de la organización de fútbol interior. Mirá que lindo, está bueno. No se retira ni retirado. No se retira ni retirado. La familia se ve que... Ah, y la familia como la familia. Capaz que le dijo. ¿Cuántos días es que estás acá? ¿Cuarenta y tres? No, volvé al fútbol. Es como la familia. Y el Coco, andá, Coco, andá, Coco. Praticás, practicás. No se retira. Ahora va por el récord, el otro récord. ¿Cuál? De clubes en que jugó después que se retiró. Cuando tenga 80 años le pregunté, ¿qué estoy jugando? Bordaberri a la calle. ¿Vieron que le encajó? La carta. ¿Encajó una carta? Es una columna, ¿no? Dedicada. Pero según lo que dice... ¿Usted entiende que le dio palo? Porque dice que Bordaberri le dijo a la calle hay que poner un poco de orden en el cuadro. Sí, bueno, pero no fue un palo para él. Bueno, mirá, a ver. Fue más para el Partido Colorado. Ah, Pedro Borrebel escribió una columna en El País donde expresó críticas además del Frente Amplio al Partido Gobierno. Exacto. Al Partido Colorado. Ah, no te podemos cambiar tres ministros en un año, dijo Bordaberri. Sé que no es culpa tuya, pero hay que parar eso. Pero si son de tu partido. Pedro, ¿cómo le vas a decir al otro hay que parar eso? Eso es lo que no entiendo. No sé. Claro, ¿a su partido le dijo? Claro. No sé si están todos los chistes que yo tenía. Venta de marihuana turista. Será un estímulo para la llegada de visitantes. ¿Virá? Van a ser como para atraer turistas que se les pueda vender también marihuana a los turistas. Turismo canábico, ¿no? Turismo canábico. Radío, que es el director de... ¿Cómo es de...? Daniel Radío, director de... No, de Lirca, no. De la cosa de droga. ¿Cómo dice la... Comisión Nacional de Drogas? Bueno, el que se encarga de la falopa, en una palabra. No. Radío. No, él no. Él es el que... No, el director de Lirca será. No es de Lirca, Daniel Radío. La Junta. La Junta Nacional. La Junta Nacional de Drogas. Ahí, ahí. Junta Nacional de Drogas. Radío estimó... Radío. ¿Ves cómo sabés, Catita? Radío estimó que hay un clima favorable para impulsar ese cambio. ¿Me entendés? El gobierno lo está analizando. Lo está analizando. Va a ser más cara para ellos que para los turistas. Claro, capaz que les cobran el IVA, dicen. El IVA. Capaz que les cobran el IVA y se la han tocado con semillas. ¿Qué dice? Por otro lado, Radío dijo que ya está definido que se ofrecerán farmacias. Esto es otro tema, ¿no? Un tipo de cannabis con más tetra-hidrocanabinol, alrededor del 10%, que el que se ofrece en día de hoy. Viste, que van a ponerle más tetra-hidrocanabinol. Porque dicen que... Claro, porque dicen que el que hay ahora pega menos que voceador manco, dicen. Un amigo me dijo, ¿vos sabés que este pega menos que Gandhi? Me dijo este que compré. Este dijo, ¿pega menos que Cuca con la camiseta de Peñarol? No pega, no pega. Ah, bueno. ¿Qué voy a hacer? Era lo que había. Corte. Un futbolista despedido y desamonestado por una orgía en un estadio en Noruega. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué lo tiró? ¿No me diga que Nacional se fue a Noruega? ¡No! ¿Qué dice? ¿Pero en el estadio fue? En el estadio hicieron la joda. ¿Cómo en el estadio? Pero eso no se puede creer. Se armó relajo. Equipo europeo de primera división, Brand SK, ha anunciado desde este viernes que ha despedido a uno de sus jugadores y ha molestado por escrito a otros 10 por una fiesta sexual nocturna con la Isanzo Estadio del Club, ubicado en la localidad de Bergen. ¿Qué querés? Ya empezamos así. Escuchale, ya te condiciona. ¿Dónde vivís en Bergen? Está destinado. Un expulsado porque era el promotor, era como el pato de ahí. ¡Ay, qué! ¿Y los otros fueron obligados? Eso está mal. Obvio. Los engañó, le dijo, vengan a entrenar a las 3 de la mañana. Así que un solo despedido. Pero seguro hubo varios que vieron La Roja. Igual. Yo cuando hacía películas condicionadas, que yo se los comenté a ustedes, hice muchas con temáticas futboleras. Ah, mira. Sí, porque es mis dos pasiones, el porno y el fútbol. El fútbol y el porno. ¿Por ejemplo? Uní mis dos pasiones. Bueno, por ejemplo, la primera que hice fue de cabeza ahí en la hora. Esa pelota no se lo dice. Tengo el punta en Orsay. Tengo el punta en Orsay. Tengo el punta en Orsay. Después había una que se llamaba con el 7 bien abierto. ¿Dó? Que se trataba de un puntero que jugaba bien contra la raya. Claro. Obvio. Sí, sí. Bien contra la raya. Tipo Alzamendi. Exacto. Alzamendi. Alzamendi. Ah, montón. Tipo subpuntero que jugaba contra la raya. Y se ponía Alzamendi. No, pero este el actor era el brasilero. ¿Cuál? Delano. Delano. Claro. Y hacía una que yo hice de juez de fútbol también. ¿Hacía de juez? Sí. De juez de fútbol hice... ¿Cómo se llamaba? Ay, monte. Tengo tanta posibilidad para decirle. No, no, es una cosa. Ni le digo lo que estoy escribiendo yo. Claro. El árbitro y su pito infernal. ¿Cuál era el otro? Montenjuicio. Estoy con el pito en la boca, era otra. Claro. Todas de juez. ¿Cómo vas? Te tengo que decir las películas que hice. ¿Me estás indiscriminando? Porque soy gordo y soy rico por eso. Agarrame la bolsa. Ah, ¿eh? No. Agarrame. No, 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 no. Bueno, suéltame entonces. Déjelo ahí porque si no me tengo que ir. No puedo creer. Ay, Dios.